Hola a los Catholic Friends, esto es el año bíblico de Católicos por tu web. En este mes de octubre nos vamos a encargar del libro de un tal predicador. Este predicador lo que viene a decir es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es viento, todo es mentira, nada vale, no hay que se sostenga y nada es nuevo porque todo existió en algún tiempo pasado. Este tiene como una actitud como muy pesimista, como muy amargada de la vida. Como, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Esto no vale nada, nada tiene sentido. Y quizás nosotros también hemos tenido esa actitud ante la vida en varias ocasiones. Esa actitud de apatía, de vacío, de desesperanza, de desesperación. Pero este cogelet a la vez nos da la respuesta. A medida que avanza el libro va intercalando frases en las que vemos brillar la esperanza. Y es que poco a poco va viendo que todo es don de Dios, que todo nos puede aprovechar para nuestra perfección. Para nuestra santificación. Que la habilidad para la música que podamos tener es don de Dios. Que nos guste el deporte, que hagamos deporte es don de Dios. Pero también lo que no nos gusta, también lo que nos cuesta estudiar es don de Dios. Hay gente que no puede estudiar. Trabajar es don de Dios. La enfermedad es don de Dios. No porque Dios nos la envíe para castigarnos. Sino porque la enfermedad viene porque nuestra naturaleza es frágil. Porque somos humanos y somos débiles. Pero lo podemos ver y explotar como un don de Dios. Sacar algo bueno de la enfermedad o de cualquier cosa negativa que nos pase. Entonces, en este vídeo te invito a eso. A que cambies tu actitud de la vida, sea mejor o sea peor. A la certeza de que todo es don de Dios. De que de todo puedes sacar algo que te haga mejor cristiano, mejor persona y más feliz. Nos vemos pronto. Suscríbete.